Luego de que Juan Gabriel no apareció vivo el 15 de diciembre, a su ex-manager Joaquín Muñoz lo sometieron al detector de mentiras en el programa Hoy. ¿Qué pasa si Juan Gabriel no apareció en el programa? Y no de ella, le preguntó si en algún momento de su vida había sido amante del cantante. ¿Qué pasa si Juan Gabriel no apareció en el programa? Andrea Legarreta intentó calmarlo y le dijo que esa pregunta ya se la hicieron, pero él explotó y la conductora mandó a otra sección. Muñoz dijo que a Juan Gabriel le gustaría aparecer el 7 de enero y que ese sea su día.